Sé que me dirá que no, porque no soy tan guapo Porque la escucha y dice que quiere un príncipe Y yo no tengo castillo, ni tampoco dinero No puedo comprarte anillo, al igual yo te siento A ese tiempo la veo, eh, eh, oh No me mira, yo soy feo, eh, eh, oh Hablar con ella deseo, eh, eh, oh No me quiere, yo soy feo, eh, eh, oh Zumba, yo me enamoré de la niña de mi escuela Ella me llama feo y no me quiere ni ver Le pregunté si quería estar conmigo Se burló de mí, ella y todos sus amigos A veces me siento cerca y le escribo notas Pero ella me llama idiota y se cambia de acción Quizás sea mi vestimenta de los años noventa Quizás mi gafa, mi diente o mi actitud inocente Hace tiempo la veo, eh, eh, oh No me mira, yo soy feo, eh, eh, oh Hablar con ella deseo, eh, eh, oh No me quiere, yo soy feo, eh, eh, oh Ok Mami, que sepa que yo prefiero ser un patito feo Con corazón a un cisne sin sentimiento Ya no te quiero, ok Mira, hay algo que te quiero decir Tú escúchame, ¿vale? Ahí va Dice tú no me quisiste siendo patito feo Mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo Y si tú no me quisiste siendo patito feo Mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo Yo me enamoré de la niña de mi escuela Ella me llama feo y no me quiere ni ver Le pregunté si quería estar conmigo Se burló de mí, ella y todos sus amigos Díselo Yo me enamoré de la niña de mi escuela Ella me llama feo y no me quiere ni ver Le pregunté si quería estar conmigo Se burló de mí, ella y todos sus amigos Si tú no me quisiste siendo patito feo Mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo Si tú no me quisiste siendo patito feo La, 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 la La super huele Hue, hue, huele